En el municipio de San Jorge, departamento de Rivas, se encuentra funcionando la planta procesadora de leche FAMILAC, una iniciativa familiar con más de 30 años de experiencia en la elaboración de derivados de la leche. Una iniciativa, un seguimiento de nuestros padres. Ellos comenzaron hace 30 años a trabajar en esto, o sea, nosotros nos creamos haciendo queso y cuajada. Entonces, tuvimos la iniciativa, mi hermano y yo, de experimentar algo más fuerte, algo más grande. Y como teníamos la experiencia de haber trabajado en esto siempre, se nos ha hecho un poco más fácil. Pero fácil en el sentido de la elaboración, de los clientes, pero siempre es un desafío en las cosas económicas, en inversión, en infraestructura, pero siempre estamos adelante. La planta se encuentra ubicada de la Cruz de España, 500 metros al este y 100 metros al sur. Negocio que ha dinamizado la economía local, tanto con la elaboración de diferentes productos que son consumidos por las familias ribenses, como por la generación de empleos. Elaboramos queso, queso para freír, queso crema, quesillo, crema casera, queso mozzarella y varios derivados de la leche. Nosotros iniciamos prácticamente mi papá y yo trabajando hace como 10 años. Ahora estamos 7 porque tenemos una ruta comercializadora que igual genera empleo, son 2 que andan ahí y aquí en la planta, en la procesamiento tenemos a 4. Actualmente Familia cuenta con una ruta de distribución de sus productos en todo el departamento de Rivas. Cicto Carmona, Multinoticias.